¿Se escucha cortado? Ok, give me one second. Me voy a mudar de oficina. One moment. Cortado. Teacher, no se le escucha. Perdió señal. ¿Ahora se escucha bien? Yes. ¿Se escucha bien ahora? ¿O todavía se escucha cortado? Ya está bien. ¿Ya se escucha bien? Ok, sorry. Estaba un poco retirado del router. Ok, back in action. So what I would like for us to do today is we're going to be moving on and we are going to be looking at this section right here, which is in 3.4 knowledge check. We're going to look at this 3.4 knowledge check, conversation number one, conversation number two, y conversation number three. I know some people had some issues with this, so we're going to do it together. Yo sé que varios tuvieron problemas con esta actividad, así que he decidido que la vamos a hacer juntos. Teacher, tengo una pregunta. Yes. Sí. Dice que ahora me escribieron de parte de ustedes, diciéndome que no veían actividad que yo esté generando dentro de la plataforma. Ok. Y en realidad yo ya voy por el 3.0 y no sé si ellos a actividad le dicen tal vez a poner los pozos o algo que usted dice en la clase, pero yo he tratado de estar en todas las clases y creo que no voy tan mal, pues, porque ayer estaban más en el 3.1 y por el 3.1, de hecho, siguiendo la línea voy. Sí, entonces, no sé a qué se refieren con eso, Teacher, y la verdad que eso me preocupó un poco, pues, porque en realidad no quiero perder la beca. Igual, igual, a mí me dijeron lo mismo. Ok, háganme un favor. Lo mismo me pasa a mí. Yo lo que traté de decirles de que voy conforme a lo que van dando, o sea, a lo que se va exponiendo en cada clase, ¿verdad? Háganme un favor y los que recibieron ese post, quiero que me escriban al WhatsApp en privado y mándenme su correo electrónico, ¿verdad? Dígame, Teacher, soy Jaime Mejía, este es mi correo electrónico y yo voy a ir metiéndome a su progress y si yo veo que va abajo, yo le voy a decir. Por lo contrario, no, porque yo sé que cómo llevo mi grupo, yo sé que todos van aquí en la 3, así que tranquilos. Pero de igual manera, para chequear, tal vez la plataforma no les está guardando su avance, lo podemos detectar ahorita. Así que mándenme su correo, dígame, Teacher, soy Jaime, del horario de 8 a 9, básico 1, principiante 1. Por favor, verifique mi progreso, este es mi correo y boom, yo ahí en el momentito lo hago. Ok, estaría bien. Yo en lo personal tuve problemas con mi cuenta, donde yo tengo todo lo que sería la información, ¿cierto? Y por esa razón, pues, ayer también tuve problemas y me sacó, o sea, de la clase, lo que sería el programa, no sé qué es lo que pasó. Y he tenido problemas para avanzar, pero ahí estoy esperando que me actualicen la cuenta, mientras tanto estoy viendo cómo avanzo. Así que, ayer estoy hablando con alguien, de ahí creo que es Oscar, y él me indicó cómo tendría que hacer. Entonces, la disculpa realmente, pero estoy haciendo lo imposible. No sé qué le pasó a mi cuenta principal, que se me arruinó, se me deterioró, no puedo comunicarme por WhatsApp. Ahorita, pues, estoy esperando que me envíen ellos mismos una solución, ¿cierto? De repente se bloqueó el teléfono y lo que es la cuenta, no me da nada de información. Entonces, estoy tratando la manera de trabajar con mi correo auxiliar, así que me he atrasado un poquito. Ok, ahí vamos a estar pendiente de su caso especial, Evelyn. Cualquier cosa, usted se comunica conmigo y yo trataré de hacer lo posible para ayudarle a ponerla al día. Muchas gracias. Ok. Y chale, solo una pregunta. Yes? Your name, your number of cell phone is 630H5946. Correct. Rubén Santos. Pero yo lo tengo como Michael King o Matthew King. Ah, ok. Por mis trabajos. Ok, Michael King. Ajá, Michael King y Matthew King, como me tengo que comunicar con gente de los Estados Unidos. Alright, so right now what I want you to do is I want you to work on this activity. I'm going to give you a couple of minutes. Les voy a dar unos cinco minutos para que hagan esta actividad. Yo sé que varios ya lo hicieron y varios que todavía no. Sin embargo, yo sé que les está dando problemas. Por eso les voy a dar unos cinco minutitos que lo trabajen en clase juntos. Y después, yo ya lo hice. Como pudieron ver, ya tengo las respuestas. Lo vamos a comparar juntos. Ok. I'm going to give you five minutes. Five minutes. Traten de hacerlo ustedes en pareja. Y después lo vamos a hacer en grupo. Yo ya lo hice. Así que vamos a colaborar sus respuestas. Ready? Let's go. Vámonos. Vamos. Vámonos. 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 What's going on, Mr. Diego? ¿Quedo solo? Ok. Ahorita te voy a poner con... Te voy a poner con María en las cinco. Ok. Vámonos. ¡Oh, oh!